Secretario, buenos días señor Presidente, honorables concejales y funcionarios. Gloria Estela Díaz, Movimiento Político Mira presente, señor Presidente, indignada por todo lo que está pasando en el país, pero también de ver como de manera atrevida esta administración nuevamente quiere meterle la mano en el bolsillo a los usuarios de Transmilenio más que a los operadores. Es injusto. En un año, dos veces el incremento de la tarifa y nada que mejora ni la calidad ni el servicio. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.